Este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré, te amaré por siempre Enano, que seines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me hagas su prima Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Enano, tus peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen, one, you say you wanted to run Ahora tú no me das nada Quisiendo besarte Me tienes bajado, rapeando los lunes Bebiendo bermuda, borracho, no dudes Bebiendo y rompí la supe, así que yo tuve que beber Y yo te amaré Te amaré por siempre Enano, tus peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Y yo te amaré por siempre